Nosotros lo que planteamos es la posibilidad de empezar a pensar algunas soluciones. Él mismo decía que la ley de alquileres ya estaba implementada. Lo que nosotros vemos es que sí, se ha ido implementando, pero bueno, faltan algunos ejes y puntualmente el eje del alquiler social creemos que sería una solución muy interesante para aquellas personas hoy por hoy más postergadas y demás que no pueden llegar a afrontar lo que es un contrato de alquiler nuevo y lo que son las deudas que contrajeron en este tiempo. De cara a acá, el primero de abril, tener mayor certeza y mayores posibilidades de conocimiento en torno a qué es lo que se va a hacer. A ver, eso aquí significa para el inquilino, ¿cuánto va a pasar a pagar? Bueno, tiene que empezar a pagarlo, que sería un nuevo contrato de alquiler. En torno a eso sabemos que los alquileres se han ido incrementando en este tiempo, producto de toda la situación económica que trajo aparejada la pandemia y también va a tener que empezar a pagarlo, que son las deudas de aquellas personas que no pudieron pagarla, aclarando siempre que, bueno, ahora son en 12 pagos y también que las garantías no pueden ser ejecutadas. Siempre las personas que alquilamos estamos muy preocupados por los garantes nuestros. Bueno, siempre que se respete ese plan de pago no va a haber posibilidad de ejecutar las garantías. Gracias.